Atáñanme por poquito, Alberto del Río, Alberto el Patrón Estoy contentísimo porque me dieron los reportes Yo estaba triple A haciendo televisión con nosotros En tu tierra de San Luis y tú estabas en Acapulso Y la armaste muy grande, me dijeron que estaba sentimental La gente se te entregó y eso es lo que quiero que sepan Que ha triunfado en WWE, en los coliseos, en las arenas de la empresa más grande del mundo Pero ese corazón es real ¿Qué se sintió el amor del público de trabajar para tu gente de aquí de nuevo? No, no, o sea, estoy sintiendo como si estuviéramos primeros años de lucha Estoy con nuestra fraternidad que nos vamos a, o sea, ante la amorosa, pureza de una persona Y el triple A no estaba en el transporte, no estaba en la sociedad Y la gente es como si nunca hubiera pasado un tiempo de cariño y amor Les agradezco un poco porque estamos agarrotando todas las plazas Mis compañeros y su servidor, bendito servióse a la empresa Encabezando la cartellera, pero gracias al trabajo conjunto Estamos llenando donde vamos Y Acapulco fue algo fenomenal porque a veces es difícil, semana difícil Pero agentes analistas, todos entrenan completamente Era un día especial para su servidor como nueva para la licenciada Maricel Estamos llegando al año de la partida de la madre de mis hijos De mi ex esposa, mi queridísima Hoy, hoy marca, este, están mis hijos, están mis mujeres Enseñamela, Daniel, enséñamela Este es uno de los secretos Uno de los secretos de por qué este hombre tiene nueva vida Lo cuida, lo ama Cuando va a la lucha, ya, ella lo tiene todo listo Entonces, todo lo que está pasando Los sentimientos, todo Entonces, se habla fuera Tony Khan con AEW Vence regresó en el poder Vendieron la empresa, pero sigue al mando Triple H sigue en la parte creativa Para toda esa gente que nos está viendo AEW, WWE, ¿está listo Alberto El Patrón? Para escuchar una oferta de esas dos empresas Yo siempre he estado listo Especialmente ahora como lo empezamos en esta entrevista Renovado, con ganas, con hambre O sea, no puedo decir Llega un tiempo en la vida en que uno empieza a ganar todo Y ya no tienes ese mismo sabor a la hora de triunfar Se te vuelve algo Como si fuera algo que tú ya das por hecho Lo que va a pasar La vida, las circunstancias Lo regresa a un lugar donde nunca debemos de ir Digo, todo el hambre Tengo, ya estoy en mis 40 Me veo fenomenal Me veo mejor que mi Estás renovado, jovencito Tony Khan Hold the back, Triple H Vence He's ready Alberto El Patrón Alberto He's ready for you guys Come on Let's do it Para toda esa gente en este momento ¿Qué consejo le das A una persona que de momento Como que el mundo le dio duro Y se está levantando ¿Qué le dice Alberto a toda esa gente? No, no, no No, miren No te dije Otro gran amigo dijo una vez Los momentos más duros Mi hermanito, mi compadre Acuérdate que cuando más oscuro está Es cuando va a amanecer Y ahí arriba Ahí te va a poner la parita Así pasó Me sacaste una lágrima Así ha sido Perseverancia siempre del lado de la mano De la verdad Y Dios nuestro Señor Simplemente hizo Su gran labor Y yo me llamo Y nos puso un lugar Donde toda la gente Pudo ver La realidad La verdad En lo demás Es trabajo Simplemente para Para poder salir adelante Levantar la cabeza No perder tus ideales Y nunca Nunca olvidar Quién eres Y de dónde vienes Y abrazarte de esa gente Que no se te va No importa cuántas piedras Te meten en el camino Y te avienten Ellos están contigo Cuando regreses No se te olvide quién fue Esa gente Que cuando estuviste Bajo estuvo En mi natal Se no hizo lo que estabas Allá estaba Se llamaba mucho En el rito El otro día Y veo En la pared Cuando estás arriba Todos tus amigos Conocen tu nombre Cuando estás abajo Tú conoces el nombre De tus amigos La rubia me dejó Este mensaje La rubia me dijo La gente Ve la gloria Pero no sabe la historia Este es un campeón Le dieron con todo Con todo Con todo Pero Dios tenía un propósito Y hoy la vida le sonríe Y ahora él puede decirte aquí En Lucha Libre Online No te rindas Alberto El hombre El campeón El atleta El profesional Y el ser humano Un atáñala para ustedes Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.